Está frente a mí, ¿es real o una invención de mi cabeza? ¿Por qué los objetos se mueven solos? ¿Te atreverías a mirar qué hay del otro lado del espejo? Acá y ahora, lo normal es paranormal. Bueno, Rodrigo, vamos con esta nueva metodología. Vamos a ver, si encontramos algo más. Hay muchas preguntas que por ahí se repiten una y otra vez. También te ponen a prueba, ¿no? Porque es lo imprevisto de la pregunta. Y ahí vamos a conocer un Rodrigo que la tiene clarísima, como verán. Es que estas cosas, bueno, uno las vive todos los días. Pero ahí hay cosas que te olvidás y las recordás en el momento donde te preguntan. Hay mucha información. Insisto, muchas veces las preguntas se repiten. Sobre todo en cuanto a protección, en cuanto a limpiar un poco. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Bueno, nunca está de más. ¿Qué hacer cuando tenés un objeto que está medio complicado, que vos le sospechas algo? Algo raro, como el trencito este de juguete de Solange. Es decir, ¿qué hacer con ese tipo de cosas? Bueno. Hay cosas que no se pueden tirar, hay cosas que no se pueden decir. Abrimos el teléfono. Vamos a abrir el teléfono. Dale. ¿Hola? Hola, Rodri. Panza, saludos a todos ahí. Mirá, una consulta. Mi gato en un momento de la noche se queda mirando fijo un lugar de la pared. Y después de eso, del living, la pared del living. Y después de eso corre como loco por toda la casa. Es raro. Es muy raro. Por favor, ayuda. Uy, desesperado. Antes que nada, que llamen a dónde. Sí, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 221-419-4952. O si quieren salir al aire, 221-472-2065, que es el directo. Si quieren salir al aire, el otro es WhatsApp. Esta del gato también la hemos visto o escuchado con perros, ¿no? Sí, pero el gato es el animal por excelencia que ve estas cosas. El tema no es tanto que el gato vea, sino que vos sientas algún síntoma que haga que vos te sientas incómodo aún sin que el gato esté corriendo por las paredes o esté mirando a la nada. Todos los que tenemos gatos, todos, vemos en algún momento que el gato se queda mirando la oscuridad, se queda mirando un rincón, se queda mirando el techo, se queda mirando el espejo del baño y está fijo ahí, no se mueve. Es porque el gato ve cosas que no vemos. No es tan importante, no es para darle mucha bola a eso, excepto que haya algún síntoma que acompañe. Síntoma es pesadillas, movimiento de cosas, sentirte incómodo, vomitar sangre, es un ejemplo medio extremo. Claro, ahí ya es otro tipo de ayuda más profunda, pero siempre es, si el síntoma, es un síntoma el gato viéndole a nada. Es para estar atento. Si estás solo, eso, y te va a pasar siempre. Porque vivimos en un mundo donde el gato viene en los dos mundos. Nosotros coexistimos con otras entidades que están al lado nuestro todo el tiempo y el gato las ve. Si no sentís nada, si no sentís miedo, No pasa nada. Si no te sentís perturbado fuera de lo que el gato vea, no pasa nada. Tienes que agarrar y tenés que seguir tranquilo. Si ves que las cosas se empiezan a mover o cambiar de lugar, y bueno, ahí ya hay que tomar otras medidas. Y llamarte a qué número, bueno, después lo decimos. Sí, después lo decimos, pero sí, ahí ya hay que... Vos tenés que moverte ya con ese tema de voy a domicilio y te limpio la zona. Lo que pasa es que limpiar una casa es muy jodido. Limpiar una casa no es fácil. ¿Por qué no te animás? Sí, me animo, pero no es joda limpiar una casa. Bueno, pero hay plata ahí atrás. Y la gente que limpia casa cobra mucha guita. Eso es una realidad. A veces lo vale, pero bueno. Cada vez con tu portafolio ahí con Ruda, con Palo Santo. Claro. Y aparte, digamos, trabajás en una radio. Bueno, después lo hablamos. Después lo hablamos. Hola. Roberti, pregunta. Sí. ¿Sirven las constelaciones familiares para resolver algo? Tengo una rodilla derecha heredada que ya me está volando en la peluca. Mamá, hermano, yo quiero cortar ese legado. ¿Sirve la constelación familiar? Buena pregunta, buena pregunta. Porque está de moda, entre comillas, se conoce más que antes. Exactamente. No existía. Se conoce más. Sirve. Sirve y sirve muchísimo. Es muy importante acá, disculpame que me meta, con quién lo haces. Exacto. ¿No? Es un gran punto con quién lo haces. Vos vas a saber con quién hacer una constelación en el caso de que necesitas hacer una constelación. Es decir, ese tipo de respuesta llega. Claro. Va a llegar que no quita que la constelación pueda llegar a solucionar o aclarar algo que también no haya un trabajo interno aparte, ¿viste? Porque no es que te va a solucionar la vida. Sí te va a dejar en claro algunas cosas. Y muchas veces cuando sabes el origen del problema, el origen de algo que están padeciendo y uno sana. Viste, cuando empezás a escarbar adentro y por acá viene el tema. Y siempre es mejor escarbar que seguir así como si nada, si es que ya detectaste algo o querés cortar con algo. Porque si querés tapar y seguís como si nada, por abajo, eso sigue laburando y trabajando de una manera mala, digamos. En segundo plano. Que no debería. Como dice el celular. Exactamente, todo en segundo plano. Así que mejor sacalo para arriba y sacátelo de encima. Vamos a traer a alguien experto en constelaciones para que saque todas las dudas porque sirve. Todo tipo de terapia que tenga que ver con lo familiar, con las cosas que arrastramos, sirve. Por ahí tenemos a algún familiar que está dando vueltas. Que no tenemos ni idea aparte, que arrastramos del abuelo tal y bueno, te lo comiste vos, porque es parte de tu genética. Sí, señor. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Yo tengo una consulta. En casa por ahí pasan unas minicositas raras. Minicositas. Y estoy limpiando con las hierbas y eso, pero... Algunas cosas persisten. Y tenía ganas de llamar a alguien que sepa, pero no estoy muy seguro de si llamar a alguien de religión católica. Alguien... Tengo un conocido por el que es más de la religión umbanda. Y no sé si puede llegar a servir cuál es la ayuda más recomendada. Así que nada, saludos. La religión para una limpieza es medio... Para mí es medio irrelevante. Porque la limpieza la hace una persona. ¿No? Y ahí la persona va más allá de la religión. Ahí tiene que ver con una sabiduría que maneje la persona. Es la persona. Es con quien vos confíes, con quien te recomiende. Estas cosas son por recomendación casi siempre y te llega. Alguien te dice... Mira, tal persona hace esto, tal persona limpia. Yo no te diría que vayas buscando los avisos que aparecen en los árboles o en los postes de luz. Claro, claro. Escapale a eso. Te muevas más por en quien vos confías. Porque eso es fundamental. Si ese tipo de cosas no te está dejando vivir, como decíamos con respecto a lo del gato, por ejemplo... Sí, pero si no, le estás prestando atención a algo que ocurre en la mayoría de los casos, pero no le prestamos atención. Claro. Cuando empezás a prestar atención vas a empezar a ver que alrededor tuyo, alrededor de cualquiera, en su casa, van a haber mil cosas que están ocurriendo. El tema es si te despertás y estás arañado, si te falta una pata... Si te despertás y te está alguien mirando... Una mordedura en los testículos... A mí me ha pasado despertarme y tener a alguien que me está mirando, por ejemplo. Claro. Y a tu mujer... Pasa una vez y bueno, si te asustó, sí, te asustás, porque esas cosas son imposibles no asustarse. El tema es si se repite todo el tiempo. Te meto una de Twitter acá, dice, hola Diego Rodrigo, para tener una planta de dólar. La tengo que comprar yo o me la tienen que regalar y si la compro, escuché que hay que ponerle algún billete. Sí, a la planta de dólar se le ponen monedas doradas para traer la riqueza. La compré la vos. Ah, es como el gatito chino que trae plata. Sí, sí, sí. O sea, meto gato chino, meto planta de dólar y me pagué las vacaciones. Hace algo para que se fluya. Vete vos también. Hola. 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 ¿Cómo estás? Pasa, Rodrigo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá Agud de Mendoza. Bueno. Muchachos, Rodri, yo recuerdo en alguna ocasión que hablaron de la botella de agua destapada a la noche. Sí. Yo no sé qué problemas puede llegar a tener eso, porque me perdí realmente de qué estaban hablando, pero por las dudas, ante la duda, siempre el agua tapada. Sí, siempre el agua tapada. Esa es la pregunta, ¿siempre el agua tapada? Siempre el agua tapada. Siempre el agua tapada y qué puede llegar a pasar, o sea, no sé si se puede invocar algún tipo de presencia o algo así. No, la presencia no se invoca si no tenés la intención de invocar la presencia. Lo que ocurre con el agua es que tiene diferentes usos. Una vez lo hablamos que sirve para canalizar determinados mensajes, por ejemplo, se pone el agua al lado de la cama. Lo que sucede también con esa agua es que absorbe mucho de la energía que está dando vueltas en el ambiente. Entonces, si pones el agua, no te la tomes de ninguna manera. Ah, ok. De hecho, las viejas brujas recomiendan ni siquiera mirarla. Tírala sin mirarla. Andate al baño, tírala y no mires el agua. Ok. Eso es lo que tiene. El agua absorbe todo ese tipo de cosas. Y no tiene que ver con la burbuja, que no aparece la burbuja, el cambio de presión. No tiene nada que ver con eso. Necesitamos tratando siempre de buscar una evidencia física ante algo que pasa por otro lado. No te la tomes. Boteza de agua, agua, lo que sea. Si lo dejás, siempre debería estar tapado en la mayoría de las veces. Clarísimo. O de la canilla. Claro, de la canilla sí, totalmente. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Dale. Chau, muchachos, saludos. Mirá esta de Fede por Twitter. Se me rompió el embrague, el parabrisas, el calefón, el baño la semana pasada. Sí. Los amortiguadores esta semana, anoche, me pegaron un piedrazo, todo en dos semanas. ¿De qué tipo de árbol me cuelgo? Pregunta. Tranquilo, pero evidentemente estás en una racha diabólica. Sí, muchas veces nada. Y las rachas están. No significa que tengamos, que estemos pasando por algún tipo de... Que muchas veces me preguntan. Ah, me estoy pasando por un momento muy malo. Yo creo que ahí... Creo que me hicieron un trabajo. No, no, trabajo no creo. Sí, pero eso es... Lo que voy a decir es que eso es algo que suelen preguntar mucho. Claro. Viste, no sé si me hicieron un trabajo. Si te hicieron un trabajo no te vas a enterar de hacer un trabajo hasta que estés muy mal. El trabajo actúa no tanto en lo que ves roto, en objetos, sino actúa en tu estado, anímico sobre todo. Para mí no está habiendo el mensaje, Fede. No sé qué mensaje tiene que ver, pero cuando pasa algo no es tan lineal. En vez de enojarte, pensá si le das tanta importancia a eso, a lo material, a lo que se rompe. Entonces cuando soltás esa importancia excesiva que le das, ya no te pasan cosas malas. Déjame meterme un poquito. Debe estar perfecto. Yo también sé el tema. Es verdad. No toco de oído. Yo creo que entiendo... Espera un poco... ¿Cómo decirte? Parece, ¿de qué esperás? Se le está rompiendo todo. ¿Qué tiene que esperar? ¿Que se rompa el intestino? No, el tema es que... Lo que me refiero puntualmente es al tema de los trabajos. ¿Viste? No hay que perseguir. Porque me refiero a eso. Después, si está pasando todo este tipo de cosas y tenés una duda de que puede llegar a ser alguna otra cosa... Sí. Que no tenga que ver con vos. Que puede ser que te esté acompañando alguna energía media chota que está atrayendo eso. Y estaría bueno hacer una limpieza en la casa, en el auto. Y si persiste, anda a ver a alguien para que se haga algo que lo corte. Listo. La raíz. Sí. Bien, bien, bien. Sí. Sí. Contame. Hola, Rodrigo. Hola. Mira, con respecto a las plantas en mi casa... Sí. Es sistemático. Pongo una planta de romero y una de lavanda y se secan. Se secan. O sea, el romero me duró bastante, pero se secó, se terminó secando. Y ahora tengo una ruda hace un año más o menos y ahora se me secó de repente. Ajá. ¿Significa algo? ¿Qué te conté yo ayer? Diego. Que se te secó una ruda. Un romero. Un romero. Un romero. Un romero. Un romero. Para el otro estaba seco. Este tipo de plantas lo que hacen es actuar como barrera. La planta se seca porque absorbe algo, porque te está protegiendo de algo. Así como lo hacen, qué sé yo, algunas piedras, por ejemplo. Como las que yo uso que frenan y algún tipo de cosa. No lo vas a ver. Si estamos buscando algo físico y lo ves, tiene que ser algo muy grande lo que haya frenado. Pero la planta es muy sensible, no es muy frágil y si frenó algo, se seca, cambiala. Claro. La planta, cuando vos la vas a cambiar, cuando la vas a tirar, porque está seca, se la envuelve en una bolsa negra, se la cierra y se la tira fuera de tu casa. Bien. Nunca la agarres y, bueno, esta planta se secó, sobre todo el romero, ¿no? Sacá la planta, conservá la tierra, no. Todo se embolsa y se va a la basura. Afuera de la casa. Nunca dentro de la casa. Bien. Llevar el contenedor de la vereda, déjalo ahí, muchas gracias, planta, andás y te compras otra. Ok. Porque eso ocurre. Mucha gente, creo que lo hablamos ayer, ¿cuándo fue? Que mucha gente dice, no, yo no sirvo para las plantas, a mí se me secan. Y a veces se te seca porque sos un desvolado, porque te olvidaste de regarlas o las regas de más, y a veces es otra cosa la que está dando vueltas. Sea cual sea el caso, es mejor envolverlas y tirarlas. Y a la mierda. Sí. Sí. Por Twitter un montón, acá dice, ¿qué piensa? Bueno, esto no. ¿Qué opina Rodrigo del Feng Shui en el hogar, decorar, organizar, orientar los muebles para limpieza energética? Feng Shui. No sé mucho del Feng Shui, no sé mucho, pero yo creo que ese tipo de cosas siempre ayuda. Es decir, no, todo lo que sea armonizar, el Feng Shui es una manera de armonizar, y hacer que las cosas, la energía circule de una manera correcta. Está bueno no vivir en el desorden. Sí, es muy importante. Es muy importante y parece una tontería, pero las casas que tienen actividad paranormal, las casas embrujadas, los rincones más desordenados que terminan inclusive correyéndose, tan rotos, tan hidretados, son los puntos de mayor actividad. Claro, empezá por eso, ¿no? Antes de contratar a un Feng Shui, ordená la casa que es un desastre. O el auto, el auto que también tiene lo suyo, sí. Hola Mesa, ¿cómo andan? Mirá, Rodri, tengo una amiga que dice tener alta sensibilidad o percepción para lo sobrenatural y me ha contado varias experiencias que tuvo. Y yo siempre tuve la duda de si en mi casa podía existir algo. Entonces una vez la hice pasar y hubo ciertos sectores en los cuales no se animó a pasar. Ahora, ella me decía que en ciertas partes de mi casa sentía como un calor en la nuca. Pero yo tengo entendido que cuando se manifiesta algo, por lo general lo hace en forma de frío. Sopla nucas. Así que no sé cuál puede ser tu opinión. ¿Cómo pasó? Es cierto lo del frío. Casi siempre la teoría. Si digo la teoría y yo lo afirmo desde mi experiencia, es que si hay una entidad, la entidad lo que hace es absorber la energía del sitio, del ambiente. Entonces vos sentís que la temperatura baja. Pasa inclusive cuando las baterías se drenan. Mucha gente se le drenan la batería. Cargas lo que sea y al toque se quedó sin batería. La cargas hasta hace un ratito. Y te pasa siempre y siempre te pasa en un mismo lugar. Un aliento o una zona caliente en una casa, puntualmente, puede llegar a ser algún tipo de presencia. El tema es empezar a unir puntos y ver si la suma de síntomas te dice de qué presencia estás tratando. Es decir, con una sola cosa no podés saber nada. Con una sola vez que pase no podés saber nada. Excepto que la persona que vaya a ver y sienta eso, tenga la imagen de eso. Pero casi siempre la sumatoria, como cualquier cosa que estás investigando, la sumatoria de síntomas es lo que te dice qué es lo que está pasando. Si es grave, si no es grave, si es irrelevante. Si hay que hacer algo, si es mejor dejarlo ahí. O si tenés que traer a alguien para que saque todo lo que está ahí adentro, porque te ha prendido fuego. Faltan dos minutitos para las 13 horas. Han caído muchos mensajes. Buenísimo. Entonces, te voy a proponer que mañana continuemos con esta metodología porque ha explotado, ha gustado. Podemos hacerla... La seguimos mañana, hacemos una mañana. Unos 20 minutos mañana, media hora. Sí. Guardamos los mensajes de hoy en un cofre especial. Y los mensajes de Twitter también. De Twitter también. Y mañana regresamos con esto, ¿te parece? Sí. También, cuando tienen algún caso que me lo quieran compartir... Ah, decís. Es 11-6-1-3-9-5-9-3-5. A veces tarda un poco ver los mensajes, porque son muchos. A veces son casos medio heavy. Y cuando vos te metés a tratar de ver un mensaje o algún caso, medio que te absorbe bastante energía y tenés que esperar un poquito para retomarlo. Pero manden los mensajes a ese teléfono o al Twitter y lo vamos viendo. Perfecto. Y mañana la seguimos con los mensajes que quedaron. ¿Y nos vamos con un bucle o con un tema elegido? Un tema elegido, está bien. Salgamos del bucle. Propongamos nosotros. Nos vemos mañana. Mariana, venís. Por supuesto. Dale. Adiós. 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 Adiós.